¿Quién hubiera imaginado que esta joven de semblante suave terminaría tras las rejas, pasando cuatro años confinada en una prisión rusa para mujeres? Allí se encuentra trabajando en máquinas de coser, cuidando vacas y cerdos, y ahora sus manos delicadas están encargadas de limpiar los desechos de los animales. Estas actividades forman parte del día a día de las reclusas, siendo una forma común de rehabilitación dentro del sistema penitenciario. Aquellas que desobedecen las reglas enfrentan la disciplina de los guardias, a veces siendo reprendidas, y puestas en confinamiento solitario, similar al de los reclusos masculinos en una prisión rural en Rusia, donde alrededor de 420 mujeres están encarceladas. Antes de su encarcelamiento, cada una de estas mujeres tenía un historial conocido por allanamientos de morada, asaltos a mano armada, homicidios, y incendios criminales. La mayoría de ellas estaban involucradas en una variedad de delitos, incluyendo contrabando y tráfico de drogas. Sin embargo, parecen haberse transformado en ovejas dóciles. Su día comienza temprano, a las seis y media de la mañana, con ejercicios al aire libre, enfrentando el viento frío a una temperatura de menos 8 grados Celsius. Este es un ritual diario en la prisión, donde las reclusas deben participar durante media hora, siempre que tengan condiciones físicas para hacerlo. La directora de la prisión, una mujer de 42 años, con más de dos décadas de experiencia en el trato con presos, lidera estas actividades. Ella afirma que dentro de los muros de la prisión, los reclusos no se atreven a soñar con la fuga, ya que no hay manera de escapar. La penitenciaría está completamente rodeada por altos muros con alambre de púas en todas partes, y los guardias patrullan constantemente para garantizar la seguridad del perímetro, además de la vigilancia por cámaras que cubren todos los ángulos, sin dejar puntos ciegos. Los reclusos son sometidos a dos o tres registros diarios, lo que naturalmente reduce las posibilidades de fuga para las internas. Después del ejercicio matinal, se alinean para tomar el desayuno en la cantina. La comida, compuesta por pan y queso, es preparada por las propias internas en sus celdas. Durante la comida, los guardias inspeccionan los cubiertos para evitar que sean utilizados como armas. Luego, las internas se visten con sus uniformes y son guiadas por los guardias a sus puestos de trabajo. Dentro de la prisión, hay una variedad de oportunidades laborales, que van desde operar máquinas de coser en fábricas hasta cuidar cerdos y vacas en granjas, además de cocinar en las cocinas de la prisión. Para evitar la entrada de armas y drogas en las celdas, solo se permite el pan producido dentro de la prisión durante el transporte de la comida. Victoria, de 18 años, trabaja como panadera en la cocina de la cárcel. A pesar de su juventud, ya ha pasado cuatro años en prisión, comiendo el pan que ella misma ayudaba a hacer. Cuando se le preguntó sobre su participación en actividades delictivas, Victoria miró con sus grandes ojos inocentes y contó que su madre estaba involucrada con un nuevo novio en el momento del crimen. Debido a su edad en el momento del delito, fue condenada a seis años de prisión y enviada a un centro de detención para menores, donde hay 200 jóvenes internas. Tatiana, también de 18 años, fue arrestada por tráfico de drogas y condenada a tres años de prisión. En su punto máximo, Tatiana ganaba mil dólares al mes. Mientras que para algunas de sus compañeras esto sería solo una pequeña cantidad, para muchas de las internas, criadas en áreas empobrecidas de Rusia, ese dinero representaba mucho. Ahora, Tatiana debe conformarse con su máquina de coser, pero le va lo suficientemente bien como para ser alojada en una celda doble de lujo, con muebles completos y con bastante tiempo libre para dedicarse a la pintura, la informática u otros pasatiempos. Aunque todavía está bajo constante vigilancia, lo que significa que no tiene privacidad, esto no parece molestar a Tatiana. Ella comparte que al principio fue difícil aceptarlo, pero con el tiempo se acostumbró. Además, la mayoría de los guardias son mujeres y ya lo han visto todo. Entre ellas, destaca Sara, considerada la presa modelo de la prisión. A los 30 años, está cumpliendo su tercera condena, después de ser sentenciada a seis años por tráfico de drogas, y hasta ahora solo ha cumplido la mitad de su condena. Sara está alojada en el segundo ala de la prisión, donde hay más de 80 internas en total, todas reincidencias como ella, siendo 50 de ellas involucradas en delitos relacionados con drogas. Anteriormente una figura destacada afuera, Sara ahora se encuentra trabajando diligentemente en la sastrería de la prisión. Ella comparte que en este ambiente, si te esfuerzas, puedes ganar algo de dinero. Sus días los pasa de pie, trabajando con telas y lidiando con el humo de las máquinas de coser. Los productos finales, como redes, chaquetas y ropa a medida para cazadores y pescadores, son vendidos por la prisión a una empresa de ropa. Sara gana alrededor de 50 dólares al mes, de los cuales solo una cuarta parte es para ella, enviando la mayor parte a sus padres y a su hijo de apenas 13 años. Aunque sus ingresos actuales no se comparan en nada con los que tenía cuando traficaba drogas, Sara encuentra cierto consuelo en sus días en la prisión. Ahora en paz consigo misma, sigue una rutina de ejercicios matutinos puntualmente y evita problemas con los guardias. Además, mantiene una apariencia cuidada y participa activamente en los eventos culturales organizados por la prisión, siendo incluso apreciada por el director. En comparación con el trabajo en la sastrería o en la panadería, trabajar en la granja de la prisión se considera más agotador. Los internos están encargados de lidiar con el olor de los establos y los excrementos, asumiendo tareas físicas pesadas, como mezclar alimento para los animales, limpiar el estiércol, ordeñar y cuidar de los animales después del parto. Toda la carne de vacuno y porcina que producen se destina a los almacenes militares. Aquellos que no cumplen las reglas de la prisión son confinados en celdas en el sótano, estrechas, oscuras, húmedas y en estado de ruina, con apenas 8 metros cuadrados de espacio, donde pueden ser alojadas hasta 4 personas a la vez. Para evitar daños durante el confinamiento, todas las mesas, sillas y camas están fijadas al suelo. Dentro de la celda, solo hay dos armarios dañados, un lavabo y un inodoro, sin nada más. Durante el periodo de castigo, los presos solo pueden comer y beber dentro de la celda. Los guardias de la prisión afirman que realizan controles regulares y, cuando encuentran internas desobedientes, a veces aplican castigos físicos. Bajo estas medidas rigurosas, las internas son compelidas a aceptar la disciplina. Sin embargo, también existe un aspecto humanitario en la prisión. Los presos con buen comportamiento tienen el privilegio de recibir visitas familiares, permitidas una vez cada tres meses. La prisión ofrece un área de visitas especial, con dormitorios seguros que garantizan la privacidad de los internos. Dentro de estos dormitorios, hay dos camas individuales, una cocina y un baño independientes, equipados con refrigerador, televisión, microondas y ventilador eléctrico. Siempre que las internas obedezcan las reglas, pueden disfrutar de tres días de convivencia con sus familiares. En todo el vasto territorio ruso, hay 35 prisiones femeninas que albergan a más de 60.000 reclusas. Los guardias de las prisiones afirman que la pena máxima para las mujeres es de 20 años por cualquier delito, y que reciben el tratamiento más básico en prisión. Por otro lado, los presos masculinos en Rusia no tienen tanta suerte y a menudo son sometidos a condiciones extremadamente precarias, como en la prisión rusa de la Isla del Fuego o en la del Delfín Negro, que es conocida como un verdadero infierno. Pero, ¿por qué las prisiones rusas tratan a los presos masculinos y femeninos de manera tan diferente? Las propias prisiones tienen una respuesta para ello. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un like y un comentario abajo para ayudarnos a traer más contenido como este al canal. Hasta el próximo vídeo.